Con su permiso, Presidenta de la Mesa Directiva, compañeros integrantes de la Mesa, compañeras diputadas, diputados, estimados estudiantes que nos acompañan de la Universidad Vizcaíno de aquí de la ciudad de Chetumal, bienvenidos, Vizcaín, bienvenidos de la carrera de Psicología, bienvenidos. Los suscritos diputados, Jesús Alberto Cetina Tejero, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción segunda del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en términos de lo dispuesto en los numerales 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, del Estado, así como la fracción segunda del artículo 36 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, nos permitimos presentar a la consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo bajo la siguiente exposición de motivos. La humanidad desde sus inicios ha tenido la necesidad de protegerse y hacer frente a diversas amenazas que le imponía el medio ambiente o el entorno social en el que se encontraba, implementando modos para la preparación, prevención, rescate y rehabilitación que afianzaron su supervivencia. La protección civil surge como tal en el mundo el 12 de agosto de 1949 en el Tratado de Ginebra Protección a las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales, disposición que se crea con el fin de facilitar las labores de la Cruz Roja, el cual define la protección civil como el cumplimiento de algunas o todas las tareas humanitarias destinadas a proteger a la población contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes, así como ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos y facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia. Entre estas tareas humanitarias destacan servicio de alarma, evacuación, habilitación y organización de refugios, aplicación de medidas de oscurecimiento, salvamiento, servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios y asistencia religiosa, lucha contra incendios, detención y señalamiento de zonas peligrosas, descontaminación y medidas similares de protección, provisión de alojamiento y abastecimiento de urgencia, ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del orden en zonas damnificadas, medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios públicos indispensables, servicios funerarios de urgencia, etc. El protocolo antes mencionado fue aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el día 21 de diciembre de 1982, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de enero de 1983 y promulgado el día 22 de diciembre de 1983. De las diversas herramientas que existen para proteger a las personas, una de las más importantes con las que se debe contar el Estado o gobierno en esos días es justamente la protección civil, siendo esta primordial para cumplirse a una de las necesidades más básicas del ser humano, su salvaguarda y protección, siendo un derecho universal y obligatorio, poniéndose a disposición todas las metodologías y herramientas posibles. En la actualidad, todos los Estados cuentan con una institución encargada de prestar este servicio a la ciudadanía, la cual tiene la responsabilidad de especializarse en los fenómenos que repercuten en las zonas que deben resguardar. En nuestro país, los desastres naturales son sucesos que se presentan de forma periódica, pero a consecuencia de los problemas ocasionados por el hombre, como es el calentamiento global, se ha provocado que estos fenómenos se presenten cada vez más y con más fuerza, ampliándose a la mayor parte del territorio y con mayor frecuencia e intensidad, los cuales dejan grandes daños materiales y la fragilidad del entorno natural y de los seres humanos. En el caso de nuestro Estado, contamos con siete fenómenos que repercuten tanto en las personas, sus bienes y su entorno, los cuales, si no tomamos medidas conducentes, pueden ocasionar grandes daños materiales e incluso pérdidas humanas. Cabe señalar que estos fenómenos pueden darse de forma natural o pueden ser generados por el hombre, por lo que nuestras autoridades deben de estar pendientes en todo momento de los cambios climáticos o actividades irregulares de las personas, para mantener previa e informada a la sociedad de los riesgos que pueden suscitarse u orientarlos en la forma de protegerse estos. Durante los últimos años, se han dado ya intentos para reforzar los sistemas nacionales de protección civil, no sólo en nuestro país, sino en todo el mundo, ya que se han presentado un grave problema que conocemos como el calentamiento global. Este fenómeno ha modificado las estaciones climáticas en todo el mundo, perjudicando los ecosistemas. El fenómeno del calentamiento global es uno de los responsables que ha intensificado la fuerza de los huracanes y ciclones, los cuales han provocado grandes y graves inundaciones con las secuelas devastadoras, que se traducen en la pérdida de vidas humanas y daños irreparables a las diversas actividades productivas, por lo que debemos estar preparados y actualizados, ya que nuestro Estado es uno de los más propensos a enfrentar este tipo de fenómenos naturales. Un ejemplo claro fue el huracán Wilma, que en el año 2005 fue uno de los huracanes más destructivos que haya tocado costas mexicanas, dejando rastros de sus devastadores efectos en la península de Yucatán, Campeche, Quintana Roo. Las pérdidas fueron incalculables al afectar tanto al turismo, la agricultura y las actividades económicas en general. Los dueños se cuantificaron en un aproximado de 7.5 billones de dólares. En este sentido, y debido a lo importante que es la protección civil para nuestro Estado, el presente documento legislativo pretende en un primer término actualizar nuestra ley de protección civil en cuanto a definiciones, conceptos, denominaciones de autoridades, entre otros. De igual forma, dar oportunidad a nuestro órgano de protección civil en el Estado para que cuente con las facultades y herramientas necesarias, así como capacitación constante de su personal para poder desempeñar sus obligaciones y atribuciones de una manera más eficiente y eficaz, dado a la importancia de sus funciones, ya que no sólo son bienes materiales o zonas naturales las que se encuentran en peligro ante cualquier fenómeno, sino que involucra la vida y la integridad de las personas. Por lo anteriormente expuesto, y en aras de actualizar el ordenamiento que regula la protección civil en Quintana Roo, con la finalidad de que nuestro Estado y su órgano correspondiente se encuentre preparado para hacer frente a los diversos fenómenos que puedan presentarse, me permito someter a la consideración de esta honorable decimaquinta legislatura la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo. Artículo único. Se reforma la fracción décima del artículo segundo, artículo séptimo, las fracciones cuarta y quinta del artículo ocho, las fracciones una, tercera, cuarta, séptima, a la décima segunda, décima sexta, décima novena, vigésima tercera, vigésima quinta, vigésima séptima, vigésima novena del artículo nueve, artículo catorce, artículo diecisiete, artículo diecinueve, artículos veintiséis, fracción segunda, incisos E, G, E, I, fracciones siete del artículo treinta y cuatro, artículo treinta y siete, fracción octava, artículo cuarenta y cuatro, fracción primera, artículo cincuenta y tres, artículo cincuenta y seis, artículo ochenta y uno, artículo ochenta y dos, fracción primera del artículo ochenta y tres, el artículo noventa y uno, artículo ciento doce, fracción séptima, artículo ciento diecisiete, artículo ciento dieciocho, artículo ciento veintiuno, segundo párrafo, artículo ciento veintitrés, fracción cuarta, artículo ciento treinta y uno, y las demás denominaciones del capítulo quinto, y de las secciones una, dos y tres. Se adicionan las fracciones décima primera, décima segunda, décima tercera, al artículo ocho, la fracción séptima, al artículo dieciocho, y se derogan las fracciones décima primera, décima vigésima segunda, vigésima cuarta, vigésima octava, del artículo noveno, todos de la ley de protección civil del estado de Quintana Roo, para quedar como sigue. Artículo segundo, la presente ley tiene por objeto del artículo primero, al artículo nueve. Décimo, prever instrumentos para la divulgación de las cuestiones inherentes al cambio climático, y que incentiven la cultura, educación, investigación, y desarrollo de sistemas y programas relacionados con la protección civil. Artículo séptimo, el gobierno del estado, conforme a su disponibilidad presupuestaria, tendrá la responsabilidad de la contratación de seguros y demás instrumentos de administración y transferencia de riesgos para cobertura de daños causados por desastres naturales en los bienes e infraestructura estatal. Para el cumplimiento de esta obligación, el gobierno del estado podrá solicitar que los instrumentos de administración y transferencia de riesgos que contraten sean complementados con los instrumentos financieros de gestión de riesgos federales, conforme lo establecido en los lineamientos que para tal efecto emitan. Para acceder a los apoyos referidos en el párrafo anterior, el gobierno del estado deberá acreditar que en el proceso de contratación del instrumento seleccionado se cumplieron con los principios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el estado. Artículo octavo, en lo no previsto en esta ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente las disposiciones de los siguientes ordenamientos del estado de Quintana Roo. Artículo cuarto, ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Cinco, ley del patrimonio cultural. Seis, décimo primero, ley de acción de cambio climático. Décimo segundo, ley de vida silvestre. Y décimo tercero, ley de quemas y protección de incendios forestales. Artículo noveno, para los efectos de la presente ley, se entenderá por uno, alerta, el aviso de la proximidad de un fenómeno o natural perturbador o el incremento del riesgo asociado del mismo. Tres, atlas de riesgo, sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados. Resultado de un análisis especial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables. Cuarto, auxilio de ayuda a las personas en riesgo o las víctimas de un siniestro, emergencia o desastre por parte de grupos especializados públicos o privados o por las unidades internas de protección civil, así como las acciones para salvaguardar los demás agentes afectables. El siguiente, séptimo, desastre al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos o extremos, condenados o no, de origen natural de la actividad humana o aquellos provenientes del espacio exterior que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Siguiente, emergencia, situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador. Siguiente, grupos voluntarios, las personas morales o las personas físicas que se han acreditado ante las autoridades competentes y que encuentren con personal conocimientos, experiencia y equipo necesario para que de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevea la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social en el marco del sistema nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable y privilegiando la gestión integral de riesgos y la continuidad de operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes, la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente. Siguiente, reconstrucción, la acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de la normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos producidos por un agente perturbador en un determinado espacio o jurisdicción. Este proceso debe buscar en la medida de lo posible la reducción de los riesgos existentes, asegurando la no generación de nuevos riesgos y mejorando para ello las condiciones preexistentes. Siguiente, recuperación, proceso, recuperación, proceso que inicia durante la emergencia, consistiendo en acciones encaminadas al retorno a la normalidad de la comunidad afectada. Décimo, primero, vigésimo, primero, vigésimo, segundo, segundo, derogados. Vigésimo, tercero, riesgo, daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador. Vigésimo, cuarto, derogado. Vigésimo, quinto, simulacro, representación mediante una simulación de las acciones de respuesta previamente planeadas con el fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones reales de emergencia o desastre. Implica el montaje de un escenario en terreno específico diseñado a partir de la identificación y análisis de riesgos de vulnerabilidad de los sistemas afectables. Vigésimo, sexto, siniestro, situación crítica y dañina generada por la incidencia de uno o más fenómenos perturbadores en un inmueble o instalación afectando o a su población y equipo con posible afectación a instalaciones circundantes. Siguiente, sistema, el sistema estatal de protección civil. Vigésimo, octavo, derogado. Vigésimo, noveno, vulnerabilidad, susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, determinando por factores físicos, sociales, económicos y ambientales. Artículo 14. Los municipios podrán suscribir convenios, acuerdos de coordinación o colaboración con la Federación, el Gobierno del Estado, la coordinación estatal, organismos e instituciones de los sectores social, privado y educativo para la planeación y desarrollo de las actividades de protección civil de su jurisdicción. Artículo 17. El Consejo se reunirá por lo menos una vez al año de manera ordinaria y de manera extraordinaria cuantas veces sea necesario, por comités o en pleno, a convocatoria de su presidente en los plazos y formas que establezca su reglamento interior. Las sesiones del Consejo las conducirá su presidente o en su ausencia de este, el servidor público a que se refiere la fracción primera del artículo 18 de esta ley. Artículo 18. El Consejo estatal estará integrado por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado de Quintana Roo. Podrán ser invitados a las sesiones del Consejo del artículo 1 al tercero. Artículo 26. Son autoridades competentes en la aplicación de la presente ley, en la fracción primera. En la fracción segunda, los titulares de la A a la D. La E, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. La G, Secretaría de Educación y Cultura. Y la I, Fiscalía General del Estado. Capítulo 5. De la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo. Sección primera. Funciones administrativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil en Quintana Roo. Artículo 34. De la fracción primera a la sexta. Fracción séptima. Elaborar el informe anual sobre el desempeño de las funciones de la coordinación estatal de la fracción octava a la fracción décima segunda. Sección 2. Funciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Quintana Roo. En situación de normalidad. Sección 3. Funciones de la Coordinación Estatal de Protección de Quintana Roo. En situaciones de emergencia. En su artículo 37. De conformidad con la presente ley y demás disposiciones legales aplicables al uso de ayuntamientos que correspondan a las siguientes atribuciones. De la fracción primera a la séptima. La fracción octava. Proporcionar a la Coordinación Estatal de Protección Civil la información que le sea requerida en materia de riesgos y elementos para la protección civil. De la novena a la décima primera. En sus fracciones. Artículo 44. En la planeación y realización de acciones operativas y normativas a cargo del Sistema Estatal de Protección Civil del Consejo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal. Conforme a sus respectivas atribuciones. Se observarán por parte de las autoridades locales competentes los siguientes criterios. Primero. Considerar que para la reducción de los peligros y de los desastres deben prevalecer los principios del Sistema Nacional y el apoyo al sistema como un mecanismo de sinergias institucionales, indisciplinarias e interseccionales. Fracción segunda. Fracción octava. Artículo 53. Los programas y subprogramas especiales serán aquellos que tengan por objeto prevenir o mitigar calamidades específicas no previstas en los programas estatales o regionales. Artículo 56. El sistema educativo estatal instrumentará en todos los niveles y modalidades educativas a cargo del Estado el Programa Especial de Seguridad de Emergencia Escolar, en el cual se implementará por la educación de educación y cultura en coadyuvancia con la coordinación estatal. Artículo 81. Las personas físicas y jurídicas que pretendan prestar servicio en materia de protección civil deberán estar inscritas en el registro de acuerdo a los procedimientos, modalidades y requisitos exigidos en el reglamento de esta ley. En el marco de los acuerdos institucionales de coordinación con la Federación le corresponderá a la coordinación estatal la atribución de evaluar y asistir a estos servicios. Artículo 82. Los prestadores de servicios de protección civil podrán ser contratados libremente. Se considerará mejor redacción anterior. Deberá existir algún candado en la ley. Artículo 83. Los servicios de protección civil comprenden las siguientes actividades. Primera. Ejercer la actividad de asesoría, capacitación, evaluación y la elaboración de programas internos de protección civil de acuerdo a lo previsto en el reglamento, los lineamientos y las normas técnicas correspondientes de la fracción segunda a la octava. Artículo 91. La coordinación estatal en materia de educación y capacitación, en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura del Estado y con las demás dependencias o entidades competentes de los tres órdenes de gobierno, así como con los sectores social y privado, realizarán acciones tendientes a promover la formación y capacitación de técnicas y profesionistas relacionados o interesados en la protección civil y recomendará la actuación constante de los planes de estudio de educación básica, media, superior y de posgrado en esta materia. Artículo 112. Las inspecciones y verificaciones se sujetarán a las siguientes bases. En la fracción uno a la sexta, la fracción séptima, el inspector comunicará al visitado si existen omisiones o contravenciones en el cumplimiento de cualquier obligación a su cargo, especificando en todo caso en qué consiste esta última y cuál es la normatividad o regla técnica que la contiene, haciendo constar en el acta que cuenta con cinco días hábiles para manifestar su inconformidad por escrito ante la coordinación estatal y para exhibir las pruebas y alegatos que a su derecho convengan. Las dependencias municipales, por su parte, podrán recibir las inconformidades y enviarlas en forma inmediata a la coordinación estatal, conjuntamente con la documentación anexada, cuando la diligencia haya sido practicada por aquellos en auxilio de la propia dependencia. Y, fracción octava, artículo 117, en caso de segunda o posterior visita practicada, con el objeto de verificar el cumplimiento de una resolución o de la ejecución de las medidas correctivas de urgente aplicación, si del acta correspondiente se desprende que no se ha llevado a cabo las medidas ordenadas, la coordinación estatal procederá a decretar cualquiera de las medidas de seguridad señaladas en el artículo 119 de esta ley. Artículo 118. Como resultado del informe de inspección, la coordinación estatal por sí o por conducto de las dependencias municipales competentes adoptará y ejecutará las medidas de seguridad y protección encaminadas a evitar los daños que se puedan causar a la población, a las instalaciones, construcciones o bienes de interés generales, las que tiendan a garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales para la comunidad e impedir cualquier situación que afecte la seguridad o salud pública. Las medidas de seguridad se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan. Artículo 121. La aplicación de la sanción que corresponda se hará efectiva a través de la coordinación estatal, según sea el caso, independientemente de las penas y sanciones cuya aplicación correspondan a otras autoridades competentes en los términos que al efecto prevengan otros ordenamientos. Artículo 123. Son infracciones de la presente ley las siguientes. De la fracción primera a la tercera. Fracción cuarta. El incumplimiento de las condiciones señaladas en las autorizaciones de los programas internos de protección civil. De la fracción quinta a la fracción décimo cuarta. Artículo 131. Las sanciones de carácter pecunario se liquidarán por el infractor en la Secretaría de Finanzas y Planeación u oficinas recaudadoras ubicadas en los municipios en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha que se haya realizado la inspección notificación respectiva. Artículo transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado de Quintana Roo, dado en la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, a los tres días del mes de mayo del año del 2017. Atentamente, diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la décima quinta legislatura del estado libre y soberano de Quintana Roo, y del diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la décima quinta legislatura del estado libre y soberano de Quintana Roo. Es cuanto.